¡Woohoo! Gracias a nuestro día Antonio explicando básicamente cómo funciona esta pesca, está utilizando una mosca, una vara de fly, con un carrete bastante grande, esto es casi un marítimo y aquí estamos disfrutando de la pesca el día de hoy. Lugar increíble, el que está mostrando allá en el río, miren, 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 cómo se ve la cantidad de salmones, por dios, ahí cerca de la orilla. En eso, ahí está, se soltó. Entonces tengo que caerle del lado ya, o de este lado de ellos, miren, aquí, miren, aquí, ahí hay tres, ahí, ahí está, ahí está, chiquito, ahí, ahí está, ahí está, al fin, cajado. Levanta la bala, levanta la bala, no te baje la bala. Miren esto. Pensé que me había trabado. Aquí está. Va por ti, va por ti, va por ti, lo tienes arriba. Lo cogiste. Pichón. al fin que sufrimiento en este momento no se escucha correctamente pero solo quería explicarle que es lo que me estaba diciendo el guía este salmón estaba agarrado por fuera de la boca por lo tanto era ilegal quedarse debido a eso decidimos liberarlo de regreso al río porque hay que conservar esta especie que es un tesoro para aquellos que viven en el estado y para aquellos que vienen de afuera a pescarlo ¿y esa es una hembra o un macho? un machito también vamos a pesarlo ok, tercero 5 6 5 con 12 vamos a liberarlo miren ahí miren eso un machito joven vamos a dejarlo que se recupere ahí ahí se recupera bien vamos a revivirlo miren eso ahí se va ahí se va aguas cristalinas ahí está ahí está ahí está cogió uno de los grandes que estaba en la posa se enteró que estaba enganchado ahí me viene para arriba vamos vamos que salto que salto que salto que salto oh se desenganchó son más grandes ahí está ahí está ahí está fin es la hembra ya veo yo miren está tarde ya lo tengo miren esto miren esto miren vamos tengo que meter los mosquitos aquí me parece que era el mosquitos uy Uy, si va a estar en la posta de mi posta para donde va a ir. Uy, me espantan los hielos hoy. Uy, que animalito. Uy, y este tiene el freno bueno. Este carrer tiene el freno bueno. Espérate, déjame... ¿Vas a volar? ¿Vas a volar? No. ¿Así? Para cambiarle la... Aguántale, que voy a sacar este para ahí, para allá. ¡Aaah! ¡Qué fuerte! Cortando agua... Viene para acá, viene para acá. Viene para acá. ¡Señor! ¡Señor Salmon! Aquí está pegado también. ¡Papo, cuando se recupera se pone! ¡Vamos! ¡Tanto, que es esto, Tanto! ¡Aaah! ¡Vamos! Ahí va para ti. Mira el plomo, mira el plomo. Está yendo para ti, está yendo para ti. ¿Vas a volar? ¡No! ¡No! ¡Gracias! Se acordó de que era Salmon. esta de abajo, mira para el lado tuyo partió esto hay que apretar el tornillo ahi esta, ahi esta ahi esta, ahi esta ahi esta, ahi esta, ahi esta, ahi esta ahí, ahi esta a familia mire mi tercero mi tercer salmón y cojito por la boca dejamos vamos esta vamos ¿Dónde está? ¿La tienen ustedes ahí? Ya lo voy caminando para allá Y por la boca, papá Bien enganchado No, está ahí, está ahí, que está bien enganchado Mira, aquí hay una pila en el bajito Está ahí tranquilito, ahí con la corriente Mira, ahí hay un monstruo, ahí metido hay un monstruo Y para que arriba, están en el bajito por montones Por montones están en el bajito Miren esto, familia Excelente salmón Es que le di mucho tiempo para que reviviera No camines tú para acá Sí, para que no vaya para allá Ahí caminale para afuera Está viniendo para arriba de mí, está viniendo para arriba de mí Sí, para afuera, para afuera Y ahora, cuando se vea el bajito, va a tener que volar para acá Va para... va... no todavía Ahí sigue, sigue para afuera, sigue para afuera Sí, pero se va a meter del lado del tronco, creo Sigue para afuera, sigue para afuera, sin miedo Sigue para afuera, sigue para afuera, sin miedo Está fuerte Miren esto Está de 5, por favor Y ese está bastante blanco, Gira Está por la mera tronco Está por la boca Está por la boca Está por la boca esa sí es una hembra miren para eso cuando le pasó a la mosca para el liso y la agarró no sé si es para botarlo del nido porque estaba como un nido así le queda 400 baterías miren esto, que buen ejemplar este también le dicen chinoc del salmon rey no? miren como sueltan los huevitos excelente ejemplar este va para la ensalda donde va para Miami y donde está el otro ensalda? para allá? a verlo Amelia, dos en la ensalda tres más por coger ya se está haciendo oscuro ahorita no se puede ni firmar chicos, mirad mis cosas aquí chicos, mirad mis cosas aquí mira, cuando tienen hecho leña allí es hoga y están aguantados bien mhm un 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 Ve chiquito Ve chiquito el grupo Yo creo que lo puedo sacar hasta con la mano ¿Dónde está el ensaltador? ¿Dónde pusieron la...? ¿Dónde? Mira ahí Dale Familia Dale, que faltan una pila de todas maneras Este es chiquito Sí, pero me meto ahí en buen real con los palos No puedo, me meto ahí adentro en buen real con los palos No lo dejes meter en la corriente que ahí donde se van todos Está corriendo la cantidad Se partieron Papá, ¿no me dio tiempo a nada? No, 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 no me dio tiempo a nada Eche chiquitico ¿Viste? Y me vine a trabajar con el chiquitico ahora de finca Mira hueva Dos veces No, que allí está bien A ver Me cogió para abajo Para acá entraron como dos o tres Cuando le hice así le pegué a uno Y se me metió para dentro de los palos Nada más que se metió para dentro de los palos A ver si está bueno para abajo Se quedan tranquilitos Bueno familia de pesca Ahora van a estar viendo unas imágenes del próximo video que voy a sacar Sobre la pesca de Salmo de Michigan El segundo día que fuimos a pescar No quiero terminar este video sin antes recordarle Que esto es una especie que tiene un balance En la ecología de este sistema Que hay que respetar y proteger Cumplir las leyes Capturar solo y quedarse solo los peces Que están agarrados por la boca Y sin más Espero que hayan disfrutado del video Me dejan algo en la caja de los comentarios De alguna pregunta Lo que quieran hacer a ver Si quieren alguna información sobre el viaje Que fue lo que nosotros hicimos algo así Y con gusto les responderé Nos vemos en el próximo video Que va a estar súper explosivo Como las imágenes están viendo ahora